Buenos días, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy os vengo a presentar algo que tenía mucha gana de presentaros que me había hablado tanto tiempo llevan ya por lo menos 3 años hablándome donde las he visto en todas las carreras cuando llegaba a las carreras y miraba a los de mi al lado todo tenía estas zapatillas y os quería presentar esta zapatilla que ya la conoceréis pero bueno, mi punto de vista estamos hablando de esta zapatilla de la Nike Bar Por Fly Next 2% estamos hablando de ese 2% de carbono lo primero que notamos es que la parte de arriba es una tela como si no hubiera nada y luego lo que notamos abajo es esto mira, 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 mira brutal o sea, es brutal primero os voy a decir los datos estamos hablando que lo primero que es importante es una de las primeras zapatillas de placa de carbono estamos hablando que no es el tope de gama de Nike esta vale unos 200€ que la tope de gama de Nike si no me equivoco se llama Alpha Fly que es otro rollo luego os explicaré más cositas decir que es súper ligera pesa 200 gramos en mi talla que al final yo calzo talla bastante grande es una zapatilla súper voladora para ritmos incluso por debajo de 3.45 todo el mundo dice que normalmente habría que ser un corredor muy rápido muy técnico y muy ligero he llegado a leer cosas de que tenga ese corredor debajo de 70 kilos debajo de 65 kilos que también si no corres a ciertos ritmos no las notas que te puedes lesionar etc ahora daré mi punto de vista de todo esto primero decir esta zapatilla ya sabéis que ha habido ahora problemas con tema de permisos en las carreras de maratones y esta zapatilla cumple los permisos es el límite son 40 milímetros del suelo si me equivoco que lo he permitido y también algo que he leído bastante es la mala durabilidad que tiene la suela y también luego la zapatilla que al final que esta zapatilla en 300 kilómetros pues las revientas bueno cosas que os quería comentar yo las he probado ya y cosas a tener en cuenta bueno primero que me han encantado los colores de la primera versión esta es la segunda versión la primera versión si os recordáis eran todas verde fosforito y naranja y también si no me equivoco había también azul así como un azul turquesa a mi me ha encantado ojalá hubiera podido probar las que eran rosa o verde porque son mis dos colores favoritos pero bueno no se encontraban esta es la segunda versión la segunda versión como habéis visto cambia tiene varios colores que pega con mi nueva equipación porque es rosa y naranja cosas a tener en cuenta que yo he notado bueno me ha recordado no sé si os acordáis que en el canal tenemos el vídeo a las zapatillas estas que probamos con Juanma que son las CBR que son las zapatillas que le cortan el talón y vas así corriendo pues me ha recordado un poco eso ¿por qué lo digo? ya sabéis que yo soy un corredor pesado entre 82 y 83 kilos hay que decir que yo tengo una buena técnica de carrera porque la he entrenado mucho igual no el 100 pero el 90% la técnica de carrera es bastante buena porque la he entrenado mucho eso es importante ¿vale? aunque sea en gordo decir la probé el otro día que tenía las patas cargadas yo suelo trotar entre 4.50 4.45 más o menos me muevo ahí y tengo que decir que me las puse y de primera ya notaba que iba a 4.15 4.12 4.20 me notaba incluso que me iba cortando entonces ¿qué quiero decir con esto? que lo que yo he notado primero de todo ponerme en nuestras zapatillas es que incluso cuando salgo para caminar ya es como que te notas que no, a mí me decía te impulsa sí, es verdad te impulsa pero la sensación es como que vas de puntillas como si estuvieses andando de puntillas sin hacer ruido por la noche porque vas al baño pues bueno pues esa sensación ¿qué otras cosas he notado? yo por ejemplo que vuelvo a repetir soy que abro mucho la zancada piso y me voy claro lo que he notado es que claro al apoyar esos 88 de 3 kilos en un pie cuando piso lo que noto es como una cama elástica o sea que piso y tira para arriba o sea es brutal entonces noto que te voy a hacer como menos esfuerzo y encima es como que la sensación que me da es que me permite aún estirar más las piernas ¿no? yo cuando voy quemado nadando pues lo que hago cierro los ojos intento pues estirar un poquito más la mano estirarla un poquito más ¿no? bajar las pulsaciones y corriendo lo mismo cuando hacemos cuando hago series o voy sufriendo lo que hago estirar los ojos intentar bajar las pulsaciones intentar bracear bien ¿no? estirar bien el cuerpo que sea bonito ¿no? esto me venía del esquí que siempre nos ponían los vídeos y decían no no hay solo que bajar rápido hay que bajar bonito entonces pues nos obligaban a vernos a vernos a vernos para mejorar la posición ¿no? entonces pues yo me he grabado me he grabado me he grabado me he grabado para saber cómo corría y veía que corría fatal bueno tampoco mal mal hay gente que corre peor y corre al ritmo más rápido que yo y entonces pues estuve mejorando mejorando ¿no? y entonces me considero por eso que tengo una buena tene carrera y lo que noto es eso que a la hora de apoyar a la hora que me voy es que te impulsa totalmente es brutal entonces yo pienso que aunque seas no seas un corredor súper ligero yo lo he extraído muchísimo porque al fin y al cabo te está devolviendo esa energía y entonces si tienes una tene carrera y eres un corredor potente yo las zapatillas hacen mucho la diferencia solo las he probado un par de veces mi recomendación mía dura muy poco o sea las metería por asfalto tartán y no las metería ni por camino o sea cuidado porque yo creo que esto te lo comes en un momento entonces yo las voy a utilizar solo para competir no las voy a utilizar ni siquiera para series ya que son súper cómodas mucha gente me dijo ah no son cómodas yo las noto súper cómodas por mi perfil de pie así que yo creo que no sé cuando tendremos alguna carrera así oficial hacer un 5.000 un 10.000 o algo así rápido o media maratón o maratón o lo que sea pero nos gustaría probarlo porque yo estoy convencido que con lo fuerte que estamos y con estas zapatillas podemos hacer marca personal no voy a decir fácil pero pero con menos esfuerzo de verdad que lo pienso de verdad que pienso que con estas zapatillas puedes hacer mucho la diferencia así que si yo ya con unas Jocatorren y unas Scott Speed RC que son placas de carbono ya notaba que te impulsan aunque revientes pues claro imagínate guau vaya mosquitazo guau chaval casi lo pillo estamos perdiendo esto es trail runner el pie de el arte marcial por lo menos cazaban mosquitos en fin lo que digo yo no utilizaría solo para competición ojo gente que no tenga técnica de carrera buena que esté no esté muy en forma igual no os conviene gastarte ese dinero porque igual es que te puedes hasta lesionar vale porque te obliga a correr de puntilla es como el que viene de correr en asfalto súper tranquilo y se quiere poner a correr en trail en subidas difíciles claro te vas a jorbar enseguida a los soleos así que yo pienso que esta zapatilla es para tener una buena técnica de carrera de verdad ahora bien que oye Julio que como mejora la técnica de carrera hay 200 vídeos yo tengo un vídeo mío pero bueno hay gente que la ha hecho muchísimo mejor en los vídeos por el de Youtube tenéis mil vídeos de técnica de carrera pero yo esta zapatilla de verdad que la recomiendo yo no he probado la Alphafly que supone que la sección que te dicen es que directamente flotas porque no tiene solo atrás sino tiene como una cama de aire delantera ya os digo a ver si la puedo probar en carrera porque yo creo que puede dar resultados muy buenos así que nada esta es mi opinión de la Next 2% un abrazo y nos vemos por el canal y por cierto dale a like y suscríbete suscríbete o al final acabaré matando el mosquito hasta luego